Lo que vamos a ver es una recreación de un freno magnético. Los frenos magnéticos tienen una aplicación práctica en la vida diaria. Por ejemplo, en los camiones de gran tonelaje o en los trenes de alta velocidad, los frenos convencionales de pastillas no son suficientes para conseguir que los vehículos se detengan por completo. Por eso utilizan sistemas auxiliares de frenado. Y en algunas ocasiones este sistema auxiliar de frenado es un freno magnético. Lo que vamos a intentar es recrearlo y explicar cuál es el funcionamiento, la base física de por qué funciona así un freno magnético. Lo que se basa es en la ley de Faraday que nos dice que cuando tenemos un flujo del campo magnético y este flujo cambia con el tiempo, bien porque cambia el campo, porque cambia la superficie o la posición relativa del campo y superficie, aparece una fuerza electromotriz inducida y esa fuerza electromotriz hace que aparezca una corriente inducida. Cuando la corriente se crea no por un hilo conductor bien definido, sino por una masa que tiene un volumen no despreciable, pues esas corrientes reciben el nombre de corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Cuando tenemos esa corriente, como sigue, esa corriente está pasando a través de una zona donde tenemos un campo magnético, pues aparece una fuerza magnética cuyos efectos pueden ser muy variados y en el caso del freno magnético lo que hace es servir para actuar como un freno. Nuestra recreación del freno magnético la hacemos con este dispositivo que tenemos aquí. Tenemos una fuente de corriente continua y esta fuente va a alimentar a estas bobinas haciendo pasar por ellas una corriente. Cuando la corriente pasa por estas bobinas, en la zona intermedia se crea un campo magnético. Eso lo podemos ver muy fácilmente. Tenemos aquí un teslámetro que ahora marca cero. Como tengo la fuente apagada, prácticamente tiene una pequeña oscilación, un pequeño error de fondo, pero si enciendo la fuente vemos que el campo aumenta muchísimo. Entonces se crea un campo en esta zona. Luego tenemos un disco que está unido a un muelle. ¿Por qué tenemos el disco unido a un muelle? Porque cuando nosotros hacemos girar este disco, que es de un metal conductor, es de aluminio, y soltamos, como el muelle intenta volver a su posición inicial, el disco girará. Entonces tenemos el disco atravesando una zona donde tenemos un campo magnético. Como tenemos una variación del flujo, porque la superficie a través de la cual está pasando el campo está cambiando, aparecen unas corrientes de Foucault que lo que van a hacer en este caso es frenarnos el disco. Vamos a poner en marcha el freno. Lo que hacemos es girar el disco del conductor, en este caso, como hemos dicho, aluminio. Lo soltamos, encendemos la fuente de tal modo que aparece un campo y nos frena el disco. Si ahora desconectamos, el disco se vuelve a mover y siempre que conectemos el campo, volveremos a conseguir el efecto de freno. ¡Gracias!